Mes de junio y tenemos un nuevo restaurante del mes. Me encuentro en Censo, clásica cocina italiana con materias primas chilenas. Acá en Mandarin Oriente al Santiago, donde van a poder disfrutar de estos dos vinazos que se lo pueden pedir a su garzón presentando la credencial virtual que se encuentra en nuestra aplicación móvil. De la Viña Maturana Wines tenemos el naranjo, espectacular vino, mucho más fresco, más versátil para poder marear con diferentes platos del restaurante. En conjunto de este vino, vino nuevo, etéreo, carmener, 100% de la viña, para que puedan disfrutar y conocer todo lo que el restaurante tiene para nosotros. Pero antes, quiero presentarles a su chef, Patricio Mardones, que nos va a comentar un poco dónde estamos y de qué se trata todo esto. Bueno, buenas tardes, bienvenidos. Nos encontramos hoy en la Huerta Sustentable, acá del Hotel Mandarin Oriente al Santiago, donde encontramos una variedad de productos, hortalizas, flores comestibles y pequeños productos que usamos todos los días en nuestra mesa. Bueno, los dejo invitados al restaurante Censo de Mandarin Oriente al Santiago. ¡Gracias!